¡Holi! Linita bebé está muy triste y tienen que dejar su like y suscribirse en 3 segundos para que vuelva a estar feliz. ¿Están listos? 3, 2, 1... ¡Gracias! Miren lo feliz que está Linita gracias a ustedes. Ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! ¡Buenos días, hija! ¡Ay, qué pasa, papá! ¿Hay que despertarse? Ya te vi. Es muy temprano. ¿Puedo seguir durmiendo un ratito más? Eh, no. ¿No quieres desayunar? ¡Ay, sí! ¡Desayuno, desayuno, desayuno! ¡Papá! ¡Dime! ¡Hoy es un día muy especial! ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¡Es! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ya sé qué día! ¡Sí! ¿Viste cómo me lo prometiste? Pero, hija... ¿Qué? Hoy era día de cine, pero no vamos a ir al cine. ¿Cómo que no? ¡Era día de cine! ¡Día de cine! Si vos me prometes que vamos al cine, vamos al cine. ¡Hija, hija! ¿Hace cuántos meses nos mudamos? ¡Tres! Bueno, ¿y todas estas cajas y estas maletas qué hacen aquí todavía? Las dejaste vos ahí. No, hija. Yo, obviamente, las dejé yo aquí para que tú desempaquetases tus cosas y las ordenases. Y no lo has hecho. ¡Ah, las dejaste vos ahí! Así que, hija... ¿Qué? Hoy no hay cine. ¿Cómo que no hay cine? ¿Por qué no? Y te ves... Pero me dijiste que había cine. ¿Por qué me decís que hay cine si no hay cine? ¿Eso es un mentiroso? ¡Hija, no soy ningún mentiroso! No parece. No ordenaste esto, ¿vale? Y mientras vivas... No ordenaste tu papel de baño. ¡Hija, no me burles, eh! Mientras vivas en esta, que es mi casa y sobre mi techo, vas a seguir mis reglas. Y mis reglas ahora son que ordenas todo eso o no hay cine. Bueno, ¿sabes qué? No me importa. Porque yo sé qué voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Porque me voy a ir de esta casa. Si tengo que vivir bajo tus reglas, bajo tu techo, mejor me voy a mi propia casa. Y chao, y nos vemos. ¿Pero dónde te vas a ir? Además, eres muy chiquita. No soy muy chiquita, soy grande. Soy una niña grande y voy a tener mi propia casa lejos tuyo para que no me digas qué hacer. ¿Hija? ¿Qué? ¿Ves a ordenar tu ab... Adiós. Papá no me cree. Papá no cree que sea capaz de tener mi propia casa. Pero sí lo soy. ¿Qué está haciendo? ¿Está mirando por la puerta a ver qué estoy haciendo? Va a ver que voy a tener mi propia casa. ¿Me está mirando con...? Me está mirando con binoculares. Ok, voy a poner mi propia casa. Porque ahora, ahora soy una bebé independiente. Así que voy a poner mi casita. Esta va a ser mi casita. Creo que va a ser una muy buena casa. Pero necesito más cosas porque ahora está vacía. Sigue ahí, papá. A ver, él me está observando a mí. Así que lo mejor que puedo hacer es observarlo yo a él también. Bueno, me está mirando desde ahí. Bueno, no importa. Voy a mirarlo yo también entonces. ¡Hola, hija! ¡Hola, papá! Ya va siendo hora de que vuelvas, ¿no? ¡No voy a volver! Ven y ordena tu habitación. No voy a volver. Esta ahora es mi casa. ¡Ay, hija! Lo que tú quieras. ¡Se fue! ¡Se fue! A ver qué está haciendo. Voy a ver qué está haciendo con los binoculares. No veo nada. Soy muy chiquita. No veo nada. Está en el salón. Está mirando la tele. Pero creo que esto lo veo hasta mejor sin los binoculares. Sí, está mirando la tele. Está haciendo ejercicio. Ok, ahora es momento de hacer que mi casita sea preciosa. Para que cuando papá la vea diga, ¡Ah, no puede ser! Me equivoqué con ella. Creía que no podía ser independiente, pero sí lo es. Así que lo primero que necesito es poner un saco de dormir. Porque va a ser mi cama. Porque no puedo traerme mi cama real acá. Ay, pero esto no va a ser tan cómodo como mi cama. No importa. No importa. Tengo que hacer mi habitación, mi casita. Que esto tiene que ser un lugar para mí y solo para mí. Necesito iluminación. Y quiero poner una estrella. No podré poner una estrella por acá, ¿verdad? Porque creo que si lo pongo... ¡Desaparece la casa! No, no. Acabo de borrar mi casa. Que mi papá no se entere. Ok, listo. Creo que voy a tener que mover esto. Porque ahora me quedé sin lugar para poner la cabeza. ¡Es lila! Ahora sí me encanta. Más que antes incluso. Bueno, no pasa nada. Ahora lo que voy a poner es iluminación. Porque si no, no voy a ver nada acá. Pero lo que quiero hacer es poner una lámpara en particular. Así que voy a poner esa lámpara en esta. Es enorme. Me va a ocupar media casa. Pero no me importa. Vamos a ponerla acá. Sí, ahí está. Creo que está quedando genial. A ver qué está haciendo papá. Voy a ver qué está haciendo papá. Ay, me olvidé de los... Sigue ahí. Sigue ahí. Ahora está... Está bailando ahora. Ahora está bailando. Bueno, está haciendo su rutina de ejercicio. Y mientras yo soy una niña independiente. Y puedo quedarme durmiendo ahora. Ahora puedo seguir mis propias reglas. Y si quiero dormir durante todo el día... Puedo dormir durante todo el día. Hola, hija. Hola, papá. ¿Qué haces acá? ¿Cómo te diste la vuelta? ¿Qué? ¿Por qué no viniste por adelante? Porque quería sorprenderte. Lo hiciste. ¿Ves mi casita? ¿Viste qué linda que está? Y... Está bien. Pero bueno, hija. Vamos a ordenar. Que no voy a ir. Que esta es mi casa ahora. Y yo vivo acá. Y ¿sabes qué, papá? Tengo todo lo que necesito. Incluso, ¿sabes qué tengo? ¿Qué tienes? Comida. Hija, mira. Mira lo que tengo para ti. ¿Qué? Mira esto. Sí. Mira, hija. Tengo doritos. ¿Y qué? Yo tengo acá galletita. Mira. Ya se cansará de esto. Ah, sí. Eso crees ahora. Eso crees ahora. Se fue. Ok. Genial. Hay que seguir decorando mi casita. Creo que me voy a poner un espejo. Este me tapa la ventana. Creo que este no va. Este creo que es mejor. Sí, lo voy a... Bueno, también me tapa la ventana. Pero me tapa un poquito menos. Así que me voy a dejar ese. Y este va a ser mi lugar para comer. Así que... Ay, siempre me estoy acostando en la cama. Es que es un lugar bastante chico el que tengo. Ok. Creo que así está bastante bien mi casita. Ja, papá. No se lo creía. No se lo creía. Mira, ahora tengo mi casa. Solo tengo que marcar mi jardín. Porque obviamente tengo que tener... ¡Puedo ponerme una piscinita! Puedo ponerme una piscinita y tener un super jardín. Sí, quiero eso. Quiero eso. Una piscina. Es lo único que me falta. Aunque no estoy pudiendo poner las vallas una al lado de la otra. Pero bueno, ahí está bien. Y acá, otra. Y no, así no. Así no. Estoy haciendo lío que mi papá no lo vea porque va a creer que me estoy arrepintiando. Está con un letrero ahí arriba. ¿Qué dice el letrero? Voy a tener que usar los binoculares para poder verlo. A ver. ¿Qué dice? Regresa, dice. No voy a regresar. Lo lamento, papá. Ay, le voy a poner... Le voy a escribir... De hecho, se lo voy a escribir en un cartel. Le voy a poner un no enorme. Así ve que no voy a volver. Que ya no hay forma. Que no... Que él quiere que haga todo lo que digo. Ah, bueno. Ahora sí quedó sin hija porque yo ahora soy una niña independiente. Voy a ponerle no. Ja, 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 ja. Ahí está. Ah, papá. Está con los binoculares mirándome. Así que debe estar viendo que le puse no. Está sacando su cartel de nuevo. ¿Me va a hablar por carteles de verdad? Parece que sí. Parece que tiene algo más que decirme. A ver. Me acaba de poner otro cartel. A ver qué dice. Te voy a castigar. Bueno, le voy a decir vení a buscarme. Porque no voy a... Inténtalo, voy a ponerle. Inténtalo. Inténtalo. Ahí está. Ok. Lo está viendo. Creo que es mejor que es hora de... Uy, no. Va a venir para acá. Ok. Voy a seguir haciendo mi casita como si esto no pasó. Voy a poner acá esto. Voy a cerrar mi patio. Me voy a poner una piscinita. Sí quiero una piscinita atrás de mi jardín. Ok. Voy a cerrar esto por acá. Acá y acá. ¡Listo! Y ahora voy a poner una piscinita por acá para disfrutar. Porque ahora hace calorcito. Entonces qué mejor que tener una piscina para disfrutarlo. Una piscina y una toalla para tirarme a descansar. Ahí está. Una toalla es como enorme. O yo soy muy chiquita. Creo que la toalla es enorme. O soy yo que soy muy chiquita. Bueno, cualquiera de las dos podría ser. Me faltó algo muy importante. Tengo que ponerme un cambiador de ropa para poder cambiarme. Ok. Me estaba faltando ropita. Necesito ropa. Me gusta. Me gusta. Creo que tendría que ir un poco más contra la pared. Porque si no, como que no tengo espacio. Ahí está. Ahí está perfecto. Ay, papá. Está ahí. Está como distinto, papá. ¿Qué le pasa? Está enojado. Está enojado. Me está mirando con cara de enojado. Y me vuelve a mostrar el cartel que dice, te voy a castigar. No me va a castigar. No me vas a castigar. ¿Por qué? No estoy viviendo en tu casa. Te voy a hablar. Hola, papá. Ahí se nubló. Hola, papá. Hola. 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 ¿No me podés castigar? ¿Ah, no? No, porque ya no vivo en tu casa. Está bien. Puedes hacer lo que quieras. Yo solo tengo una cosa ahí. ¿Qué? Está empezando a poner feo el día. ¿Y qué? Nada, nada. Ánimo. En tu casita nueva. Mira mi casita, papá. Mira. Mira mi casita. Me traje hasta ropa. ¿Eres bombera? No. Solo estaba cerca. Y tengo hasta piscinita. Mira. A esta piscinita tengo. ¿Ves? Y mira. Muy bien. Me meto en mi piscinita. Ay, ahora tengo los pantalones mojados. Pero me metí en mi piscinita. ¿Y ahora cómo te vas a secar los pantalones? Me pongo otros. Ah. Bueno. Lo que tú quieras, hija. No, estos no me gustan. Estos. No, estos tampoco. Estos. Estos sí. ¿Ves? ¿Este se gustan? Sí. Muy bien, hija. Nada. Dice el tiempo que se va a poner más feo. Así que... Bueno. No me importa. Yo me voy a dormir la siesta. Chao, papá. Chao, hija. Ay. Qué linda siesta que tuve. La verdad. Está lloviendo afuera. Está lloviendo afuera. Y yo... Le tengo terror a la lluvia. No me gusta la lluvia. Ay. ¿Pero qué hago? Estoy acá sola. Ok. No pasa nada. No pasa nada, linita. Tranquilízate. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengo miedo. Tengo miedo. Le tengo miedo a la lluvia. Y sí. ¿Y si vuelvo a casa? Si vuelvo a casa, papá se va a enojar. Pero... Pero no importa. ¿Por qué? Es que la lluvia no me gusta. Y está lloviendo mucho. Y va a haber relámpagos. Seguramente hay truenos. Ok. Y sí. Tengo que ir a casa. Papá ganó. Tienen que vivir bajo su techo. Y hacer sus reglas. Y ordenar todo lo que es mi habitación. Pero no me importa. Me mojé toda. Papá. 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 ¿Qué? Papá, abrime la puerta que la dejaste cerrada. Es que no oigo. No oigo a niña. Papá. Me estoy mojando. Me da miedo la lluvia. Papá. Abrí la puerta. ¿Qué se dice? Por favor. ¡Ah! Me mojé toda. Papá. No me gusta la lluvia. No pasa nada, hija. Ya estás otra vez en tu casa. En tu hogar. Sobre mi techo. Sí. Ya lo sé, papá. Ahora voy a... ¿Qué tienes que hacer ahora? Voy a acomodar mi habitación. Pero después me prometes que vamos a ir al cine. Me lo pienso. Te has portado raro. No, no, no me porté raro. Solo quise independizarme y salió mal. Lo hacemos después. Vamos al cine. Te juro que ordeno todo. Sí. Y toma, anda. Que sé que lo has pasado mal con la lluvia. Así que te traigo una sorpresa. ¿Qué? Una galletita. ¡Oh, sí! Galletita. Dame, dame, dame. Gracias. Me voy a ordenar, papá. No puede ser. Chao, hija. Ahora tengo que ordenar. ¡Qué horrible! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.